El Braem no es un valle de narcotráfico, para nosotros el Braem es un valle de esperanza y de oportunidades. De oportunidades sociales, de oportunidades económicas, pero sobre todo de oportunidades productivas que podían sumarse fácilmente a la intención de desarrollo alternativo, integral y sostenible que queríamos dinamizar. Vamos a trabajar con las comunidades nativas de la zona norte del Braem. El Estado, históricamente hablando, tiene una deuda social enorme con las comunidades nativas y principalmente con la nación asianista. Empezamos a encontrar, primero aviados y ahora amigos, la responsabilidad compartida. Vamos a tener bien claro, dijimos, qué les toca a ustedes y qué nos toca hacer a nosotros. Esta relación tiene que basarse en el respeto mutuo, ese respeto que nos haga vernos como pares. Nadie es más que otro. Es el esfuerzo del Estado para tratar de llegar más y mejor a ustedes. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias!